Estamos en un establecimiento ubicado en cercanías de la localidad de Cabildo, en el partido de Bahía Blanca, enmarcado en un clima semiárido, donde de manera recurrente se presentan déficits del balance forrajero. Por tanto, queremos presentar esta experiencia de un planteo ganadero, ganadero a pasto únicamente, en el cual se utiliza, como una técnica bastante particular, las resiembras, naturalización y consociación con especies espontáneas de los verdeos de invierno. Con muy buenos resultados, de manera normal se logran 4.000 kilos de materia seca. En estos momentos, un lote de 500 animales con 450 vacas que están ahora pariendo, están consumiendo una resiembra de una avena violeta, consociada con una vicia villosa, en parcelas 10 hectáreas, las cuales están 6 días y se van rotando, digamos, así. La experiencia de la resiembra es tal que en este establecimiento hay lotes con resiembras que datan del 2010 y hasta en la fecha no se ha, digamos, salvo de manera estratégica, algún herbicida no se ha incorporado nuevos insumos. Por tanto, lo genial de la propuesta es la economía que genera respecto de los costos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!